Soy Leandro Murciego y también me declaro en un estado de poesía permanente. Hay momentos que son desencuentros imperceptibles para la mayoría de los mortales. Mortales para quienes quedaron al menos por un segundo en medio de la nada. Tan, pero tan solos como un barco en el desierto. De esto habla este micropoema que se titula Muerte. Hay un momento, un puto momento en el que tu boca no le corresponde a la mía. Y el mundo acelera el paso y los relojes pierden uno a uno a los tics. Los tics y los tics se encuentran todos juntos en medio de una inmensa e incomprensible soledad. De esas que ni el gabo fue capaz de imaginar.